Muy buenas aquí gamers de los mandos, estamos en un nuevo MOBA, bueno vamos a probar este gran MOBA que es Paragon para los que no los conozcáis, para los que lo conozcáis pues bienvenidos, esto es un early access como dice arriba a la izquierda y bueno arriba a la derecha tenemos el mapa, abajo tenemos la barra de vida, la barra de maná, el nivel al que estamos y de color azul de momento no se lo que es así que voy a mantenerme ahí, a ver si entran todos los jugadores y podemos empezar ya la partidita, normalmente no suelen tardar tanto pero es un MOBA que pide mucho, actualmente lo estáis viendo en ultra, lo estoy jugando en ultra a 60 FPS estables, super estables, no se me mueven de, me baja a 59-60 pero quiero decir que no se mueve de ahí, es un juego que está bastante bien optimizado y bueno ahora vamos a ver como funciona un poco todo, es un poco extraño al principio los controles porque claro es un MOBA tercera persona pero te muevas con la WASD no con el ratón, entonces es como un poco se hace extraño porque las habilidades son la Q, la E y la R que las tienes justo al lado de la WASD y después tienes la secundaria que es con el botón derecho del ratón, es un poco extraño cuando empiezas, pero una vez ya le has pillado el truquillo al héroe ya está, ya lo tienes todo listo así que vamos a ver si este señor se conecta y empezamos ya la partidita otra cosa otra cosa que os voy a contar, todavía no hay chat global pero bueno espero que lo haya en breves cuando cuando lo único que, hay cosas que no me acaban de gustar, ya lo iréis viendo, hay cosas que me gustan muchísimo y hay otras cosas que no me gustan nada ahí estamos, vale abajo a la derecha tenéis las habilidades, si lo veis vale ahora tengo que clicar a cualquiera de los botones para subirla, voy a subirme la Q que es la primera que se sube y voy a comprar con la G se compra vamos a ir a crítico así que bueno, primero compramos poti de vida poti de maná y lo vamos a dejar ahí, vamos a dejarnos un puntito, todo va por puntos, vale es decir, tu desbloqueas puntos cuando vas farmeando y a la vez que que todo va fluyendo, pues te van llegando puntitos de estos cuando matas un héroe te dan puntos cuando farmeas crips te dan experiencia y subes de nivel vale, ya lo he entendido entonces abajo a la barra de vida a la izquierda tienes lo de las cartas para gastar cartas y a la derecha tienes tu nivel actualmente soy nivel 1 por lo tanto soy nivel 1 entonces a la izquierda hay la barra de vida hay la barra de vida hay los objetos que tú tienes tengo por ejemplo en el 1 la poción y en el 2 la poción de maná vale a ver si si vienen los crips ya ahí vienen si claro vas a llegar desde ahí lo bueno que yo por ejemplo ahora mismo tengo un creo que es una de carry pero no estoy seguro no mola que no puedes hacer bodyblock con los crips toma ya te ha llevado dos tiritos bien ricos si señor se ha subido la el saltito si farmeas un crips te dan más experiencia por él básicamente así que vamos a intentar vamos a subirnos la segunda para poder escapar si hace falta este mago está súper OP tiene un teleport que está muy roto todavía me cuesta mucho ver ver varias cosas las habilidades de todos los héroes todo muy colorido y es como que cuesta un poquito verlas me pillo esa es la E de mi personaje es el mismo personaje estamos enfrentándonos contra nosotros mismos nuestra segunda es un saltito que no consume un maná eso está muy bien vale voy a subir la E podríamos ir a gankar el mid que está bastante bastante jodido este tío está cogiendo demasiado daño de las torres las torres aquí pegan huevo y la E la E la E la E la Voy a ponerme una poti Vale, pues este es el Décimo, primer juego que juego He jugado bastante, es lo único que Resetearon los rangos el otro día Y no sé por qué Y estoy un poco perdido Te dice cuando llegas y cuando no a los A los enemigos, eso es bastante útil Vale, ya tenemos Una Q, una Q es como una especie de Aumenta la velocidad de ataque Vale, poquito a poco Vale, veis, ahora tengo Cuatro puntitos para gastar Vale Me mato No puedes correr si te pegan un tiro Eso es otra cosa que tampoco me acaba de gustar Lo que molaría de aquí es, por ejemplo Poder ver su HUD también Cuánta vida tiene Qué habilidades tiene Eso estaría bien Bueno, supongo que lo incluyeron en un futuro Vale, vamos a comprar ya que estamos aquí Voy a comprar Esto de aquí, que me va a dar un poco de crítico Y luego la podremos mejorar Pero de momento todavía no Vale, pues vamos otra vez a Allá Hacia el botlane Podríamos ir hacia el top Si no, que está ahí el tío este solo Y nos quiere tirar la torre Y no hay nadie por allí defendiendo Voy a decirlo Que defendan La línea de la derecha Bueno, a ver Otra cosa que os quería aclarar Paragon es totalmente gratuito Si pagas es simplemente para el Early Access Y para el Founder Pack Que es para lo que se paga Actualmente Para pagar a Aragón Yo la verdad es que como estuve en los online test No me hace falta pagar Ya tengo la alfa Lo que sí que tendré que pagar Si quiero es alguna skin Estupendo Mi power grow Nivel 5 Ya tengo Aquí ya tengo La ultimate Como pega este tío Una poti Y vamos a atacar un poco La torre Siempre moviéndote Porque Como te pille Te hace bastante daño No mi 2 Lo emphasis Lo Lo vale, se va bueno, vamos a intentar pusear un poquito más la torre pero no me entro a poti que estoy muy bajo de vida este tío ha raseado lo lindo tengo el ultimate, es decir, podríamos intentar matarle tengo full mana no, de verdad se ha quedado ganado de vida que rabia, un toque más se me ha acabado el rango not like this bueno bueno, ahora se cargan la torre y ya está este personaje que estáis viendo en pantalla está demasiado desbalanceado tendrían que tocarlo un poquito, es que no es normal yo por ejemplo, con este personaje que voy el otro día en streaming cogió, me vino y simplemente lo único que le hizo falta hacer es una habilidad y me borró del mapa no tuve tiempo ni a decirle hola ni a saludarla con cordialidad vale, hay dos personajes, voy a ir a la línea del top lane es que me disparas, tío uy, he llevado al no sé qué de las mayos o no sé qué vale, vamos a intentar bordearle yo pego más que tú campeón he ido a comprar unas mejoras aquí en la tabla de puntuaciones tenéis absolutamente todo lo que tienen los enemigos y puedes ver por ejemplo el enemigo este que es igual que yo tiene lo mismo que yo ¡no! le he liado a la parda vale la verdad es que se hace extraño un poco el juego cuando lo coges la primera vez es todo muy colorido muy diferente de todos los demás MOBA que has podido probar vale madre, no me ha dado ni una voy a morir me voy a base pero a la velocidad del rayo vamos a coger esto antes son puntos de experiencia que nos dan nos vamos mientras a base vale estamos full beat de full mana pues venga, vámonos la verdad es que el juego está está bastante bastante bien lo único que hay varios campeones que están están un poco desbalanceados está bien está bien allied harvester under attack vale vale vamos con él vale está cogiendo el vamos a tirar esta torre ya uff me ha pegado la torre madre mía yo tengo la ultimate todavía vamos a algarme lane hay cosas que todavía tienen que cambiar aquí pero bueno está todo bastante bien hecho la verdad oh, que ha pasado se han rendido no sé no sé por qué se han rendido y vamos bastante igual bastante equilibrado todo bueno pues ya habéis visto más o menos cómo funciona una primera view la verdad es que la sensación de este juego es muy muy positiva estoy la verdad es que muy contento con él porque este estaba fk seguramente 0 0 0 0 0 bueno bueno esto todavía esto ya no esto ya se puede grabar y tal dieron el otro día la cosa nos han dado va por experiencia muy parecido al heroes of the storm cuando vas desbloqueando pues se 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 desbloquean varias cositas cuando subes de nivel y tal ahora mismo por ejemplo me han dado me han dado más reputación que es más nivel me han dado bastantes cartitas y aquí pues en la tienda pues puedes comprar las cartas por 10.500 todavía no me llega así que nada esto es lo que todo lo que tienes puedes aumentar los packs eso comprando monedas de estas que valen dinero real y pues eso aumentos aspectos en breve es bueno poner skins y puedes ver las repeticiones que creo que esto todavía no está del todo del todo bien hecho y estos son todos los personajes que hay este es el que hemos cogido es bastante bastante fácil de usar la verdad es que hay personajes que son realmente difíciles como esta que hemos visto pero es que te deletea instantáneamente este me dejaron probarlo el otro día y la verdad es que es divertido de llevar lo único que al ser melee es bastante bastante difícil de controlar los melee son son duros de roer este también está súper ok es un tanque de la parra Gideon este es el que hemos visto que ha tirado las piedrecitas también está muy muy roto y nada chicos esto ha sido el primer vistazo a la beta de Paragon en español y nada yo espero que si os ha gustado le deis al like y que os suscribáis si os ha gustado próximamente voy a traer más este jueves de esta semana voy a hacer un streaming de Paragon así que si estáis por aquí colgaré en Youtube el recordatorio y seguramente streamaré tanto en Youtube como en Twitch como en Azubu y al igual también me animo en Hitbox que por plataformas no sé así que nada chicos yo me quedo por aquí nos vemos en el próximo vídeo adiós